Más que vencedores he visto, más que vencedores he visto, mucho más Entonces vamos a entrar en el mensaje que hoy quiero que compartamos Decirle al Señor, háblame Señor, háblame Señor Un poquito más eficiente, háblame Señor Quiero tomar, usar los dones que tu palabra dice está en mí Amén, oramos en el nombre de Jesús Vamos a hablar de cinco características de Jesús Por supuesto Él es infinito, en cinco características no lo vas a poder redondear A la Deidad, en la eternidad vamos a seguir aprendiendo de Él Si miras la creación, hablas de la infinitud No hay telescopio que pueda saber todo lo que hay ¿Verdad? Cuando antes pensaban que el sol giraba alrededor de la tierra Después nos dimos cuenta que los cuerpos mayores son por la fuerza gravitacional Hace que giren los menores, ¿verdad? Y que la tierra giraba y que hay muchos soles Que el sol es una estrella de tantos y después había sido Esta es una galaxia, pero después hay compendios de galaxias Y después, uf, ni sé explicar Infinito Dice la Biblia, la creación habla del creador Por eso, Pablo, cuando arranca la carta a los romanos dice La gente no va a tener excusa Su eterno poder y deidad Se hacen de alguna manera interpretable a través de lo creado En medio de lo creado Dios comienza a manifestar características Que vamos a encontrar en Jesucristo Como una primicia Es como un campo que se sembró Dio fruto y se trae una primicia Ese es Cristo El resto del campo es igual Decirle un poco conmigo El resto del campo Soy yo ¿Sí? Repito Hay características Cinco, vamos a mirar Que están en Cristo Que deberían estar Manifiestas En nosotros Si alguien te pregunta Alguien inconverso, ¿verdad? ¿Cómo es Jesús para vos? ¿Qué vos le responderías? ¿Qué vos le dirías? No sé, alguno diría perdonador Amoroso Maestro Sanador Misericordioso Sacrificado Alguno diría Juan 14.6 Camino, ¿verdad? Vida Sin él Imposible Llegar al Padre Y así pudiésemos decir Muchas cosas en relación A este Dios Todopoderoso Que se hizo hombre Para venir a rescatar Lo que se había perdido Ahora traslademos la pregunta Y preguntémonos a nosotros mismos La gente Que te ve ¿Puede ver A ese Jesús Que vos explicarías A través tuyo? Tu cónyuge El Jesús Misericordioso El perdonador El sanador Ya no lo amo Ya no la amo Ya no sé lo que siento ¿Quién es Jesús Para vos? Tus hijos Tus amigos Tu compañero de trabajo ¿Lo pueden ver A través tuyo? Es algo que tenemos Que respondernos Con sinceridad Decirle a un poco Al que está a tu lado Para eso Dios me trajo Decirlo Para eso Dios trae a sus hijos A la iglesia No dejen de congregarse En la iglesia Dios envía salvación Y vida eterna ¿Y saben cómo lo hace? Hacen algo así A través nuestro A Dios le agradó Salvar por medio De la predicación Y lo dice de esta manera Gente que era desastre Y que de repente Hermanos Por si alguien no me conoce Alguien no sabe Mi testimonio Espero que no se levante Alguien no sabe Estuve en Tacumbú No sé si te vas a levantar Y te vas a ir Yo pensé que se iba a ir Porque se levantó Me asustaste Hermanos Yo no soy el mensaje Voy a repetir Yo no soy el mensaje Pero el mensaje llegó a mí A través de otra gente Estando yo Atrapado absolutamente En mente En corazón En cuerpo En toda mi conducta En el pecado El mensaje llegó a mí Me libertó Hoy me dicen pastor Porque el mensaje llegó a mí Yo no soy el mensaje Pero soy portador del mensaje Lo vamos a leer Y es precioso poder entenderlo Pero no solamente Es importante entenderlo Es aún más delicioso Vivirlo Que no se quede en tu mente Como solemos decir Que se baje En tu corazón ¿Puedes abrir por favor Segunda carta a los corintios? Ah yo me puse en la primera Segunda carta a los corintios Capítulo 4 Me dijo mi esposa No vayan a más decir 4 Capítulo 4 ¿Sí? Para vos Lo más que me miras Segunda carta a los corintios Capítulo 4 Voy a leer desde el versículo 3 Voy a leer hasta el Hasta el 7 por ahí Bueno Continuamos Ahí me voy a dar cuenta Donde me voy a detener Que el Señor nos hable En el nombre de Jesús Pero si nuestro evangelio Está encubierto Hay gente que no conoce Lo que nosotros estamos predicando Entre los que se pierden Está encubierto En los cuales Atiendan Hay una guerra espiritual Esta guerra espiritual La quiero poner en este contexto Ahora Para que vos no manifiestes El Jesús Que conociste Evangelio significa Buena noticia ¿Cuál es la mayor buena noticia? Estaba destinado a la condenación eterna Pero ahora tenés vida eterna Y sos coheredero Con este Jesucristo Que trae la buena noticia Él es el evangelio Yo no soy el mensaje Pero el mensaje llegó a mí Entonces Dice Están cubiertos Entre los que se pierden Están cubiertos Versículo 4 En los cuales Ahí describe la guerra espiritual Que te acabé de narrar El Dios Con minúscula De este siglo Se refiere a este tiempo presente Donde la gracia de Dios Está actuando En el corazón de los perdidos Me incluyo Y todo aquel que viene A los pies de Cristo Se tuvo que haber reconocido Primero Antes de abrazar Genuinamente la fe En Cristo Cordero sacrificado Por el pecado Tuvo que haber reconocido Su pecado Para que el sacrificio Tenga sentido Porque si vos sos bueno ¿Para qué vas a morir? Por vos Pero este mensaje Está encubierto Entre las personas Que no están discerniendo Es más Le llaman a su pecado El área de su diversión Le llaman a la esclavitud De la mentira Que practican De manera Asidua Defendiéndola Le llaman su libertad Se complacen E invitan a otros A que lo practiquen Hoy estaba viendo Un recorte De esto que pasa Por el Whatsapp Y entraron así En un programa argentino Entraban a bailar tango El resumen De lo que juzgó El jurado Ni fun ni fa Nada que ver Yo no soy bailarín Pero hubiese querido bailar El 5% de esa gente Comparando con otros De repente Puedo evaluar Que no son los mejores Obviamente Pero más o menos Todo esto Le descalificaron Después entraron Dos tipos Que comenzaron A mover las nalgas Así de una manera Grotesca 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 Te aseguro Si tenés Alguito De conciencia Y de moral bíblica Gobernando tus ideas No le vas a dejar De ver a tus hijos Le aplaudieron Resumo también El discurso Del jurado Que gente Amorosa Faltaba que le digan Carismática Más o menos El Dios de este siglo Cegó El entendimiento Continuamos leyendo El versículo 4 Por favor De quienes De los que no creen Para que no le resplandezca Decín a poco conmigo La luz Podemos repetir Ese término Luz Jesús dijo Vosotros sois Están entendiendo Hacia donde el Señor Nos está Queriendo llevar Para que no le resplandezca La luz Del evangelio De la gloria De Cristo El cual es La imagen De Dios Versículo 9 Porque no nos predicamos A nosotros mismos Sino a Jesucristo Como Señor Y a nosotros Como vuestros Este término Es importantísimo Decí conmigo Servidor Si vos no aprendes Lo que implica Según la Biblia Ser un siervo Vos no vas a poder utilizar Estas características Estos cinco dones Que vamos a describir A continuación Que están en Cristo Y lo tenés que manifestar Pablo dice Como siervos Por amor De nuestro Señor Jesús Versículo 6 Porque Dios Que mandó Que de las tinieblas Resplandeciese la luz Bien Desde la creación Vuelvo a esta figura De la creación En el principio Cuando arranca la Biblia En el principio La tierra estaba Desordenada Vacía Y las tinieblas Se movían Sobre la faz De las aguas Y dijo Dios Sea La luz Y vio Dios Que la luz Era Buena Y separó la luz De las tinieblas Decir Eso Tiene Que pasar Si o si En mi corazón Si Jesús llegó Si no tenés una religión Se tiene que separar La luz tiene que venir A traer un nuevo tiempo En tu vida Tus criterios Ya no podés más decir Que es arte Esa cuestión grotesca Aunque Vienen los días Donde Estos mensajes De hecho Este tipo de exposición Que acabé de hacer Es retrógrada Es Es discriminativo Es escaso de amor Si en verdad Nos hemos sentido Rescatados del pecado No vamos a poder callar Porque comprendemos Que así como hay un cielo También hay un infierno Y tenemos que rescatar A las personas Y no me refiero A la homosexualidad Ustedes piensan Que Dios dice Ah no Estos son homosexuales Estos no se van a salvar Ah no Estos están adulterando Nomás Claro que no Claro que no Una persona Que es Ávida Digo Confía En la mentira Como su mecanismo De sacar adelante Aún sus relaciones Su negocio Y todo eso Se está perdiendo Aunque le tenga Con ese dinero mal habido Parece muy bien A su esposa Y a sus hijos Se está perdiendo Porque el mismo que dijo No matarás Dijo también No mentirás Y cuando hacemos Una infracción En algún aspecto Del carácter De Dios revelado O sea En la relación de Él Somos afectados O sea con Él En la relación que tenemos Con Dios Somos afectados Porque la paga Del pecado Es estar destituidos De la presencia De Dios Ponemos énfasis En este contexto Porque El del baile Me refiero Porque le están Confundiendo A nuestros chicos Y el plan Y el plan es confundirlos Atacarlos En el momento Donde se está sucediendo El cambio hormonal Y la sensación natural De la atracción Que está en el género humano Y que es precioso Es un diseño de Dios Están aprovechando Para poner mentiras Y desviarlos Y desviarlos Dañarlos Y dañar A nuestras generaciones No nos podemos callar Si verdaderamente amamos Hablo con mucho énfasis Porque intento así De repente De alguna manera Sarandearnos Pero por supuesto Me ha tocado hablar Con personas Que están en esa condición Y yo no le voy a hablar así Porque dice la Biblia Con misericordia Y verdad No le puedo decir Ah no está bien Muy lindo Ah que bueno Por supuesto que tengo Que hacer empatía Pero de nada sirve Si es que no le doy la verdad Con misericordia Y verdad Proverbios 16 Dice Se corrige El pecado Recuerdan Viene el evangelio Somos corregidos Tenemos que alumbrar Retomo el versículo 6 Porque Dios Que mandó Que de las tinieblas Resplandeciesen la luz Es el que resplandeció En donde Que dice la Biblia Dios resplandeció En donde En nuestros Corazones Para iluminación Del conocimiento De la gloria De Dios En la persona De Jesucristo El cual se manifiesta Decir al que está a tu lado A través tuyo Decirán Porque Jesús se manifiesta A través tuyo Pero Decile Ahí le acabaste de decir Que eso se manifiesta A través tuyo Decir Pero Tenemos este tesoro En un vaso de barro Verá Versículo 7 Para que la excelencia Del poder De este mensaje Que es Dios mismo Llegando a la vida De las personas La excelencia De esto Sea solamente La gloria Para él Para Dios Y no Para nosotros Hasta ahí El versículo 7 Hermanos Atiendan lo que dice Romanos 8 29 Porque a los que antes Conoció También Los Predestinó Para que fuésemos Dios nos conoció Para la formación Salió Su humanidad Se enojó Sin mal no recuerdo Esta parte No debería de contar Pero se puede editar Antes de subir Después al internet Creo que hasta Me tiró algo Verá Porque yo me reí Pero saben Por qué me reí Se golpeó Gaby Mi hija mayor La puerta Era chiquitita Ponele que tenía 6 años 7 años Por ahí Se golpeó La puerta Estaba cambiando El tiempo Y pum Se golpeó Así Verá No fue muy grave Pero saben Por qué me reí Dios mío ¿Qué hice Para merecer esto? Mi nena Nada de grosería Clamó a Dios Verá Pero fue tan simpático En medio así Del chiste Que quiero compartir ahí Y esquivando así Tipo Matrix Así la llave Que me tiró Luzma Verá Se nota De qué familia Sos No se puede esconder Imposible Se nota Quienes son Hijos de Dios No se puede esconder Se nota Quien te enseñó A hablar El proceso Para que El creyente Pueda vivir Como Jesús vivió Puede producir Dolores De hecho Produce dolores Siguiendo la analogía O comparación De la crianza Que por la gracia Del Señor Trato de llevar Bien con mis hijas No es todo fácil De repente Bien así Una palabra Mi amor ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste mi amor? No, no, no ¿Qué dijiste? Tal cosa ¿Dónde aprendiste Ese vocabulario? En la escuela Y nosotros hablamos Así en casa Y no Y comenzamos a hablar ¿Sabes lo que significa Ese término? Y le enseñamos Y después Se puede volver A repetir Porque Lastimosamente El ser humano Se le quiere pegar Más las cosas Incorrectas Que las correctas Es así Porque estamos caídos Pero hay un proceso Que por amor Nunca vamos a poder Eludir Los padres Los padres Que amamos A nuestros hijos Porque queremos El bien de ellos Así también Dios Por medio Tuyo Hacen algo otra vez Por medio Nuestro Es decir Como iglesia Nos hacemos cargo Nos permite tener Procesos Con los que van Siendo añadidos A la familia Que Dios De antemano Planeó Establecer En Cristo Jesús Pablo lo dice De esta manera Para poner Este fundamento En nuestros corazones Y saber sufrir En el buen Uso del término Sufrimiento Como Pablo lo hizo En relación A los cristianos Que vivían en Galacia Galatas capítulo 4 versículo 19 Hijitos míos Por quienes vuelvo A sufrir Dolores de parto Miren hermanas Solamente ustedes Van a saber Lo que quiere decir Nosotros los hombres Máximos Algunas veces Estamos un poco Aventados Pero con un poco De simeticona Don Peridona Medio nos pasa Hasta ahí Pero Ay Y la mujer No mira Sexo fuerte Niante Como era Re sexo débil Llorones los hombres Era lo peor Es cuando el hombre Se enferma Estás en gris Los muchachos Pero bueno Es otra historia Pero de alguna manera Para graficar De algo que ni siquiera Pablo puede experimentar Por ser varón Pero que podemos saber Por toda la información Que está Dolor de parto La aplica Significando dos cosas Muy importantes Vínculo único El de una madre Con los hijos Es más natural Que cosa Que el papá Se borre ¿Verdad? Porque la mujer No se puede embarazar Sola Que el que puso Las semillas Se borre ¿Por qué? Porque es más difícil En la mujer Porque la mujer Siente la vida Gestándose Y se genera El vínculo Y cuando es alumbrado La persona Que terminó El proceso De gestación Ese dolor Cuando la criatura Está en su brazo Así mismo literalmente Lo dice la Biblia No No importa No importa el dolor Que pasó Una madre Lo volvería a sufrir Lo volvería a sufrir Y Pablo lo dice En esos dos vínculos Y sí En esos dos vínculos ¿Verdad? El del amor Y también el vínculo Que produce El sufrir Correctamente No tenemos que tener Miedo al sufrimiento De hecho en la vida Vamos a tener Más los aflicciones Lo que tienes que tener Es un criterio Conforme a la Biblia Para no sufrir A causa del pecado Sino sufrir Llevando la luz No va a ser fácil Llevar la luz Pero llevar la luz Va a tener un proceso En nuestra alma Donde nosotros Tenemos que tener Conciencia De que la gente Nos va a decepcionar El contexto De la carta A los gálatas Es que las personas Comenzaron otra vez A confiar En sus obras Como para pretender Que por medio De lo que hacen Ellos pueden tener Una aceptación Con Dios Y ese no es el mensaje El mensaje es Dios consumó Nuestro rescate Haciéndose hombre Llevando una vida Perfecta Y ofreciéndose Como sacrificio Derramando Su sangre Su vida ¿Por qué? Porque no hay Remisión de pecado Sin derramamiento De sangre Poniendo su vida En el lugar Que nosotros Deberíamos estar Él Ahí Llevó Nuestra culpa Y Pablo Y Pablo le dice Empezamos bien Gente por el Espíritu Y van a entrar Otra vez Por las obras De la ley Como pretendiendo Que a través De lo que nosotros Podamos ejecutar Vamos a ser aceptos Delante de Dios Los que se quieren Acercar a Dios Por la observancia De la ley Dice este contexto De Cristo Se desligan Caen Decir conmigo Gracia Regalo Y merecido Estas características Que vienen De Cristo Son un don Son un regalo Que por medio De Cristo En el Espíritu Santo Son nuestras Están En nosotros El apóstol Pedro Lo dice De esta manera Nosotros somos Participantes De una Naturaleza Divina Por medio De la promesa Que en Jesús Se consumó Literalmente El Espíritu Santo Viene en vos ¿Sabes cómo vas a poder Entender si el Espíritu Santo Está en vos? Nunca Jamás Le vas a poder Decir al pecado No es tan malo Acá vas a saber Porque él convence De pecado Nunca jamás Te vas a poder Burlar de Cristo Me da vergüenza Siento que voy a morir Si digo esto Pero es verdad Nosotros antes Hacíamos chistes De las cosas sagradas Profanos ¿Por qué? Porque quemamos etapas Aceptamos consejos mentirosos Lo hicimos parte de nuestra Practicamos el pecado Se nos cauterizó la conciencia Y nos volvimos profanos Nos burlamos de cosas Que ni entendemos Hacemos chistes La gente hace chistes De María Hace chistes Jesús misericordioso Que nunca hayamos muertos En ese tiempo Pero así es el ser humano Pero viene el Espíritu Santo Viene de la mano Del Evangelio Viene en el nombre De Jesús Te convence de pecado Pero te convence También del amor Consumado Por Dios En la cruz del Calvario Jesús tomando tu lugar De condenación Y también te convence No solamente de pecado Y de justicia Sino también de juicio Decí conmigo Yo tengo Que expresar La victoria De la cruz O si no tenemos Una religión No más gente Gente que viene un domingo Y viva Caguaguay Aleluya Canta Se emociona Y después sale a la calle Y es como si fuese Que nunca se consumó El sacrificio En el Calvario Como si fuese Que el cuerpo De nuestro Salvador Fue retenido En el sepulcro Esa no es nuestra fe El mismo Espíritu Que vivificó El cuerpo De nuestro Señor Mora en nosotros El apóstol Pedro Lo dijo de esta manera Participantes De la naturaleza divina ¿Recuerdan? Hermano Primogénito Preeminente en todo El primer resucitado El hermano mayor Entre muchos Hermanos Acabamos de leer En la carta A los romanos Cinco características De Cristo Que son Para que Dios Alumbra a través nuestro Decir conmigo Esta luz Se enciende En el servicio Este es el método divino Podíamos abrir Filipenses No lo vamos a hacer Pero lo voy a parafrasear Capítulo 2 No estimando el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Se hizo hombre Tomó condición humana Estando en condición humana Él es el autor Y el consumador De nuestra fe Él es El primogénito Entre los que vamos a resucitar Estando en condición humana Se hizo obediente Siervo obediente Siervo obediente Obediencia Hasta la muerte Y muerte de cruz Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De lo que está en los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Confiese Su señorío El señorío El poder Decir en ambos conmigo El poder Y el señorío De Jesús Se manifiesta En mi servicio Una iglesia que no sirve Es una iglesia que Es escasa en poder Pero tiene que haber mensaje Diría uno Claro Pero el mensaje Genuino Como dicen algunos La sana doctrina Cuando impacta el corazón Del ser humano Jesús es la palabra Llega la palabra Impacta el corazón Del ser humano Tiene que andar como Jesús El que dice que anda en él Tiene que andar como Él anduvo Dice la carta Del apóstol Juan Entonces Se activa esta luz O estas características De Cristo Nosotros A través Del servicio Que es un don De Dios Efesios capítulo 4 Quiero que miren conmigo El versículo 12 Para que es este don Para que se manifiestan Estas cinco características Este regalo de Dios En favor de nosotros Primeramente Se manifiesta Para que nosotros Seamos perfeccionados Para que nosotros Crezcamos Utiliza otra vez En ese contexto De Efesios capítulo 4 Repito Versículo 12 Dice obra del ministerio Ustedes saben Lo que significa ministerio La palabra ministerio Viene de una raíz Que significa Simplemente esto Servicio Para la obra Del servicio Sería una traducción Que tendría una interpretación Más acertada En el contexto Actual ¿Por qué? Porque nosotros decimos Ministro de Hacienda Y eminencia Y Jesús dijo Ustedes le ven a las autoridades Ellos se enseñorean Y la gente le dice Benefacto Viene chor nuestro Y le halagan Y ellos se sirven De las personas A las cuales O sobre las cuales Está su autoridad Pero Jesús dijo No va a ser así Entre ustedes El que quiera ser el mayor Sea el que sirve Por eso Él lavó los pies de Pedro Pedro no lo entendió En primer lugar Pero dijo Si vos no dejas Que yo te lave los pies No vas a tener parte conmigo En el ministerio Servicio que implica Sufrimiento ¿Por qué? Porque Pedro Era autosuficiente Llevaba tres años y medio Y él estaba todavía Con la faca En serio hermano Cuando Jesús Era apresado Él saca Esa Arma cortante Que utilizó Con intención De matar Porque Jesús le dijo Pedro El que a hierro mata A hierro muere Yo suelo decir Ustedes piensan Que Pedro Así le dijo A Manco Manco Ponete acá Tu oreja No Se habrá esquivado Y le cortó la oreja El maestro Estaba siendo llevado La opresión demoníaca Era terrible En ese momento Judas lo había entregado Con un beso Pero Pedro Quería hacer las cosas Como a él le parece ¿Saben qué le dice el Señor? Pedro No crees Decirán por qué Está a tu lado No crees Que si yo le hubiese pedido Al Padre No me hubiese enviado Doce legiones de ángeles Una vez alguien hizo Un cálculo De todo lo que implica Estas entidades espirituales Que son imposibles De ser calculadas Él está diciendo Yo ahora mismo Puedo pedir El fin del mundo Para esto vine Pedro Como siervo Para ser entregado Y clavado en el madero Pedro después lo entendió Por eso Pedro Por eso Pedro escribe En su carta Él es el que confirma Él es el que afirma Él es el que fortalece Él es el que establece A él sea la gloria Decí conmigo El servicio De la iglesia Es un don de Dios Que glorifica a Dios Porque Jesús le dice A Pedro Pedro vos ahora Sé las cosas Como vos querés Porque sos joven De alguna manera En nuestra vida espiritual Somos así Y atropellamos todo Y es una linda etapa Juan le dice Os escribo a vosotros jóvenes A los que se convirtieron Hace poco Verdad que se entregaron Su corazón hace poco A Cristo Dice Os escribo a vosotros jóvenes Porque vosotros vencéis Al maligno Pero después Hay una etapa Donde tenemos que ser padres Donde nuestro servicio Es para que Los que vienen Conociendo a Cristo A través de nuestro ejemplo Usen nuestras vidas Como estas gradas Para que ellos alcancen Cosas mayores Jesús dijo sobre sus discípulos Y apuntaló su corazón En una expectativa De servicio Para ver el poder De la gloria de Dios Dijo Vosotros cosas mayores haráis Pero Pedro Ahora vos sos joven Te ceñís Y te vas donde querés Pero va a venir un tiempo Pedro Cuando alcanzás la madurez Donde otros te van a ceñir Y te van a llevar Donde no quieres Anunciándole con que muerte Habría de glorificar al Señor El servicio De la gente Que manifiesta Estos dones Del poder de Dios Para que la gente Crezca y sea perfeccionada Es un servicio De renunciamiento Al yo Vamos a leer Estos dones Con títulos Que hoy la gente Se ponen Como grandes títulos Que necesitan O parece que nos pueden Si el pueblo Está en falta Si es que no le aplauden No le reconocen No es lo que enseñó Jesús No es el poder Que vino a manifestar Cuando su cuerpo Fue clavado en la cruz Pero Pedro dijo Si padecemos ahora con Él Reinaremos también con Él Este es un corto tiempo Donde podemos pasar Alguna que otra tribulación Entre paréntesis Estoy parafraseando Lo que escribió El apóstol Pedro No se puede comparar Este corto tiempo Con el peso de gloria Pero Si sufrimos con Él Reinaremos con Él La gente que manifiesta El poder de la palabra de Dios Son aquellos Que entendieron el don de Dios Que mora Que moran uno mismo Para el servicio Leo Efesios 4.12 A fin de perfeccionar A los santos Para la obra del ministerio Decí conmigo Perfeccionar A nuestros hermanos A los santos Porque dice Que lo que les va a perfeccionar Más a un santo A la gente que Recibió el mensaje Que tiene el Espíritu Santo Hay una santificación Instantánea Que se da en el momento Del acto de la fe Donde nacemos de nuevo Pero hay una renovación Del entendimiento Donde nosotros Vamos a comprobar Por la obediencia A la palabra Que la voluntad de Dios Sus consejos Son perfectos Son buenos Son agradables Esa es una santificación La cual uno Tiene que proseguir Hasta que Termine su carrera Pablo Un hombre que Hermanos envidiamos Todo lo que la Biblia Describe Que él Pudo experimentar En obediencia Al llamamiento Dice Cuando está pronto Ya a ser sacrificado Sacrificado Dice No lo pretendo Aún haber alcanzado Olvidando ciertamente Lo que está atrás Procibo Decirle al que está A tu lado Proseguí Que Dios quiere activarte En su poder A través de tu servicio De amor No Hablan ustedes gente Yo les quiero Hinchado Para que repitan Así Pero da gusto Así escuchar También la voz Pero a algunos Les veo Y les tengo que decir Para que se metan Así en la predica Estamos terminando Faltan como 10 minutos Voy a tratar de terminar Ahora por primera vez En la historia A las 9 Dice Hasta que todos Lleguemos a la unidad De la fe Del conocimiento Del hijo de Dios A un varón Perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Versículo 14 Para que ya No seamos niños Fluctuantes Llevados por doquiera De todo viento De doctrina Falsas Falsas enseñanzas Está queriendo decir Por estratagemas De hombres Que Para engañar Emplean con astucia Las artimañas Del error Lo que la carne Quiero oír Haciendo doctrina De cosas pecaminosas Dice Versículo 15 Sino que Siguiendo la verdad En amor ¿Quién es la verdad? Jesús ¿Le amas? Sino que Siguiendo la verdad En amor Crezcamos En todo En todo En todo Repito Si vos no ofrendas En la casa del Señor Algo no funciona En tu corazón No es el dinero Una vez Cuando íbamos A trasladarnos A un nuevo edificio Llegaba una etapa Que necesitábamos hacerlo Muchas cosas Que no lo voy a poder Describir Por cuestión del tiempo Estaba todo ya Arreglado para que Lo hagamos por medio De un crédito Era lo que más o menos Movía Vamos a decir El flujo De las ofrendas De la congregación Se analizó Esas cuestiones Pues se pueden analizar Porque se pueden poner Sobre el papel Y decir Bueno Este crédito Podemos responder Porque este es el movimiento Que tenemos Y vamos a poder pagar La luz El agua Los funcionarios Lo que sea Entra dentro De lo que estamos Hoy Siendo como iglesia Financieramente Hablando El Señor le dijo No Al pastor Emilio Es decir un poco Don De servicio Para La manifestación De su poder Ese crédito Era nuestro poder Era lo que nosotros Manejábamos Era como Israel Cuando juntaba al maná Y quería retener De más No Cada nuevo día Le decía a Dios Si vos retenías de más Salías gusanado Figuras espirituales Estoy tratando de describir Avanza el tiempo ¿Qué pasó? La esposa del pastor Emilio Soñó que una viuda Venía a donar el terreno Parece lo argel Hermano Era Señor ¿Por qué Una viuda rica Que viene a donar el terreno Espectacular Era el Señor ¿Verdad? ¿Qué pasó? Una viuda Donó el terreno Para que todos crezcamos En todo En aquel que es cabeza Esto es Cristo ¿Cuáles son estos dones? Versículo 11 Siempre Efesios 4 Él Constituyó Algunos le llaman Dones ministeriales De hecho lo es Pero el apóstol Pedro Dice Nosotros somos Real Sacerdocio Claro que son ministeriales De servicio No es necesario Que te llamen Leemos Algunos constituyó apóstoles No necesitas que se te llame apóstoles A otros constituyó profetas No necesitas que se te llame profetas A otros constituyó evangelistas No necesitas que se te llame evangelistas A otros constituyó pastores No necesitas que te llamen pastor Ni yo necesito que se me llame pastor Y a otros constituyó maestro No necesitamos que nos llamen maestro Pero esto Tiene que estar Sí o sí En tu vida Esta es la luz El carácter de Cristo Que se tiene que manifestar A través de los creyentes En su nombre ¿Para qué? Repito Para ser perfeccionados ¿Para qué? Para ser edificados ¿Para qué? Para tener Una unidad Real en la fe Por el servicio Si nosotros no entramos En estas líneas De este llamamiento Que obra Decí conmigo En todo creyente En todo creyente Vuelvo a decir No es que te van a tener que decir Apóstoles y todo eso En todo creyente No vamos a proceder A la madurez Vamos a ser niños Recuerdan Niños fluctuantes Arrastrados por cualquier enseñanza Tenés que servir en tu casa Lo vamos a decir ¿Cómo? Gente vacilante Que nunca aparece Esa gente que nunca Termina de aprender Que siempre está arrastrada Por conscupiscencia Gente carnal Lo leímos ahí En el contexto De la carta a los defensivos Estos son obstáculos Que tenemos que vencer ¿Para qué? Para agradar a Dios Guiando a otros Pablo dijo Capítulo 11 De la carta a los corintios No te pido que vaya Arranca el capítulo Dice Inmítenme a mí Porque yo Inmito a Cristo ¿Cómo sería eso? Yo leí en la Biblia Que el verdadero hombre Le decía a tus amigos Es El que es marido De una sola mujer ¿Qué vas a comir? Es lo que dice El consejo de Dios Yo leí En la Biblia Que no hay que embriagarse Con vino Sino más bien De la mano Del Espíritu Santo Ser llevado Hacia una vida justa Es como embriagarse De Dios Que ella No vas a más divertirte En la vida Decí conmigo Yo soy un apóstol ¿Por qué? Porque estás llamado A liderar Tu vida Recuerden Vosotros sois La luz Es como una densa oscuridad Donde se enciende Una vela Y todos los ojos Van Hacia esa vela Yo recuerdo Antes se iba mucho Bueno ahora también Verá Pero En la zona donde yo estoy Generalmente no se va tanto Pero antes sí se iba Y siempre había en las casas Velas Siempre Velas y fósforo Era para poder Encender Y giraba todo Alrededor de esa vela Es la función apostólica De la iglesia ¿Saben por qué? No se sucede Toda la podredumbre Que está en la condición Caída del ser humano Que no ha recibido a Dios Aquellos que el enemigo Se o el entendimiento Para que no le resplandezca La gloria de Dios Que es la faz de Cristo Cristo mismo ¿Saben por qué? Decíle Aquí está a tu lado Porque estás vos Decíle Porque está la iglesia Lideramos Es una función apostólica Se hace con servicio Yo me fui a hablarle A mis amigos En esa cuestión Le dije así Tratando de ser estratégico Como si una nueva droga Cha loco Así los muchachos Yo había dejado ya eso Había salido en libertad ¿Y cómo es? Así Pero así su ojo Jesús se llama ¿Por qué? Porque no entendían Por ahí yo comenzaba Es como una droga Discúlpeme si suena La femur Pero yo trataba De hacer alguna analogía Para invitarlos a pensar Porque uno solamente Va a dejar una sustancia Como las drogas Si encuentra otra superior Por eso están Estas drogas de entrada Como el alcohol Y la marihuana Que después te llevan A otra ¿Verdad? ¿Y por qué dejan El alcohol y la marihuana? Porque lo otro Genera una sensación De recompensa Mucho mayor Y para que un adicto Que está atrapado Hermanos El que no es adicto No va a entender Lo que estoy explicando Que está atrapado Que ya no es que se droga Para sentirse bien Se droga para no sentirse Morir Para no sufrir la abstinencia Así es La condición del adicto Una vez que Ya se generó la esclavitud Al principio uno cree Que va a manejar Porque se drogó Wow Que linda experiencia Estoy bien Y ahí atrapa Ahí muerde el anzuelo Comienza a practicar 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 Y se queda atrapado Y para dejar eso Tiene que venir Algo superior Y así yo le dije Conocí algo superior Jesús se llama Y les hablaba Y mi conducta A ellos Yo les chocaba Así porque Ya no era el mismo Pepi Pero está en mí Decí conmigo Está en nosotros El don apostólico Lideramos Nunca más Van a poder ser iguales Porque se les habló De una libertad De algo superior Por lo menos Va a quedar picando Como se suele decir Esa pelota Después está Quiero que digan Conmigo Yo soy Evangelista Tenés que preocuparte Por las almas Hermano Hermana Querés crecer en la fe Obligate Obligate A preocuparte Por las almas Soy tímido Para hablar Me cuesta hablar Orá 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 Va a haber momentos Hubieron ocasiones Donde yo oré Por así personas Que nunca tuve Tanto contacto Pero si me tocó Conocerles En un momento dado Viene el Espíritu Santo Lloré como si fuese Que era mi hermano Como si fuese Que era mi sangre Comencé a llorar Por esa gente Créeme que cuando Se encuentra Uno con esa persona Por la cual lloró Delante de Dios La unión evangelística Fluye por todos Tus poros Está en todos Nosotros Está en la iglesia El ganar almas La unión profética ¿Saben que eso es? Santidad La unión profética ¿Cuál es la profecía? Dice ¿Exhorta? Esto está mal ¿Sí? ¿Edifica? Esto está bien Alienta Dale que Vamos hacia lo bueno En un momento dado No sé si me van a creer esto Ya ha pasado otra hora No puedo con mi ingenio Me encerraron Con una mujer En Takumbú No vas a creer Es tu problema Si pensar que El que está parado acá Viene a mentir No necesito hacerlo Un amigo tenía Porque me vinieron Estaban así Yo estaba en esa zona Así Que se le dice ¿Verdad? Va a ser largo Para explicar Cómo llegué ahí Pero bueno Estaba ahí Y me tiraron Una mujer Y me encerraron Con esa mujer Y después salí Y mi amigo Así con el cual Estábamos leyendo la Biblia Vino para consolarme Me acuerdo Porque ella murió Ya está en la presencia Del Señor Nos vamos a encontrar Un día En el nombre de Jesús Y así más o menos Bueno papá Cualquiera le puede pasar Más o menos A mi rey Y yo le dije No pasó con nada No fortalecemos Por supuesto No puedes tirar Las perlas a los cerdos En ese momento Quién sabe Si yo le decía No pasó nada Esa gente Se me iba a balanzar Quién sabe Cómo podía terminar Esa noche Estaban drogados Estaban idos Querían apagar La luz Que Dios enseñó Yo no soy El mensaje Pero el mensaje Llegó a mí Y si vos tenías La unción profética Vos le vas a tocar A la gente Sin decir palabras ¿Saben qué? Esa mujer Esa pobre mujer Que estaba ahí Yo le dije Vamos a esperar Que pase el tiempo Que piensa que tuvimos Relaciones acá Y me dejan en paz a mí Y te dejan en paz a vos ¿Saben qué me dijo? Vos no sos igual a ellos Dios me habló Por medio de esa mujer Tal vez nunca más Le iba a ver No le iba a poder Ni reconocer seguramente Ya en el cielo Vamos a saber Pero hubo un hombre Que no le tocó Esa noche En Tacumbú Eso es profecía Cumplida Yo no soy mejor Que ellos Yo sé De donde fui rescatado La carne puede decir Que sí Pero el mensaje Está en este vaso De barro Y vino para quedarse Porque dice La semilla de Dios Permanece Y no puede pecar Es palabra de Dios Primera carta de Juan Capítulo 3 Decí conmigo Yo soy Un profeta También Decirlo por favor Estamos terminando Soy Un maestro Enseñemos la palabra Vos le querés Un poder a alguien Le querés empoderar Ahora como se dice La mujer empoderada Y todas esas cuestiones Le querés empoderar A alguien Enseñale la palabra Satanás y todo sabe Que en la palabra Está el poder ¿Por qué piensan Que tanto se busca Se busca Desacreditar la palabra Y al mismo tiempo Se busca Usar la palabra ¿Verdad? No, Dios no existe ¿Cómo picó Dios? Y ese retrogrado Pero otra vez Hacen Biblia gay ¿Me explico? Satanás con el Salmo 91 Tentó a Jesús ¿Pero Jesús qué puso? Puso el corazón del maestro La interpretación correcta Escrito está No tentarás al Señor tu Dios ¿Pueden pasar por favor Lo de la alabanza? Por último decimos Yo soy Un pastor Tengo ese don ¿Recuerdan cuando Natán Vino a confrontarle a David Le dijo Había uno que tenía Mucho ganado Y había otro que tenía Una ovejita nomás Todos somos pastores De nuestra historia familiar No solamente lo que estamos En una función pastoral Todos somos pastores Pastor significa Moverte en el don pastoral ¿Sabes qué significa? Buscar la sanidad De los otros Buscar que Así como vos te sentís Cuidado por Dios Los otros también Se sientan cuidados En un momento dado Yo comencé a escribir Nos mudábamos Sobre la avenida Brasilia A un nuevo salón Y comencé a escribir Porque si iba a ser Un teatro De mi De mi vida Antes de Cristo Verán mi testimonio Iba a ser una sorpresa Porque al final De la puesta en escena Yo iba a decir Que esa es mi historia Entre paréntesis No pude hablar Porque no pude hablar Lloré más que hablar Y mientras yo escribía En un momento dado No da gusto pensar En todo eso No da gusto No es muy agradable Pero no pude dejar De sentir esto ¿Por qué yo Señor? ¿Por qué no la Hasta me cuesta decirlo Esto ¿Por qué no la otra persona? No es su hijo El que es el pastor Y bueno Mi mamá fue La que enterró A su hijo En mi oración Yo por lo menos Creo que Dios habla Lo hace por medio De su palabra Pero él es un padre Que habla Por medio de su presencia En nuestro corazón En mi interior Yo sentí que él me dijo Él no me explicó No porque vos sos mejor Porque vos sos No me habló de los otros Decí tampoco Dios te va a hablar A tu corazón Dios te va a enseñar Tu corazón Para que vos los puedas guardar Y ser agradable Delante de él Yo sentí que él me dijo Para que a través tuyo Se note Que soy un Dios De oportunidad ¿Pueden ver a Jesús A través tuyo? Solo cuando Jesús Sea todo lo que querés En esta vida Nunca más Vas a necesitar nada Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video